Bueno, amigos, otra pidió, eh, Barónikov, que ahora se me fue, mirá, justo se fue agachar, se fue, se fue del plano, pero necesito quemar algo maestro, bueno, quemás, quemás maestro, ojo que está Pollan afuera, ha hecho un papel negro Pollan hoy, eh, Facundo, lo que ha hecho Pollan ha sido despreciable. Barate ahí. Esto. ¿Qué es eso? Voy a dar vueltas. ¿Qué es eso? Pero vamos, Arau. Amigos. ¿Y esto qué es? Me tuve que poner esto porque ya. ¿Parderé piezas acá? ¿Parderé? ¿Parderé piezas acá? Con flores vuelo. Con flores vuelo. Con flores vuelo. Con flores y un cajón. Flores vuelo. ¿Piezas? Te persigo. ¿Qué grandes comentarios de Pollan? Te persigo. ¿Qué haces ahí? A ver. Te persigo. ¿A dónde? ¿Tocaste? ¿Puedo ver? Sí, toqué, 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 toqué. ¿Tocó? Toqué, tocá algo. ¿Y eso es que toca nada? Si te doy un toque acá, a ver. Yo le puedo ver mi cara por eso. ¿Sabés cómo se va? Ya. Echando espuma se va. Se va echando espuma. ¿Ya quedaste perdido? Sí, no sé, no hablo con los putos. ¿Cómo? ¡Qué grande! El ministro de lectura. ¡New minister! ¡New minister! ¡Maldito Marconi! ¿Pero sabés que volvió bajo todo acá? ¿Y la dada? ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, bueno, bueno. No se puede jugar. ¡Huyó, huyó! No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, se puede. ¡Pollan, vamos, vamos, Pollan, vamos! ¡Ah! ¡Nos traje, Kraken! ¡Esto sí! ¡Vamos! Trajeron a Pollan. Mirá, Pollan viene tirando todo. ¡Vamos! Mirá, 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 mirá. ¡Vamos! ¡Un empuje! ¡Ves, cómo nales! ¡Ves, está! ¡Ves, está! ¡Ves, grábales! ¡Esta partida se la dejo a Stephen! ¡A Stephen viene! ¡A Stephen Conkey! ¡A Stephen Conkey! ¡Pah! Bueno. ¡Va a quedar muy contento con esto! ¡No, no, no, no! ¡Esta ya va para la saga negra! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Stephen Conkey! ¡Dale! ¡Pero move! ¡Va para los libros de Perraguía! ¡Va a quedar muy contento Stephen con esto! ¿Y eso? ¿Y eso qué sé? ¡Vamos acá! ¡Ahí la mejor está acá! ¡Pollan, no entre! ¡Te clavo entonces! ¡Esto también! ¡Ah, nada, nada, nada! ¡Nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Cayó un peón! 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 ¡Cayó un caballo! ¡Pía! ¡Pía esa sexta! ¡Pía vos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola de irse! ¡Hora de irse! ¡Mira! ¡Esteven! ¡Esteven Conkey! ¡Sigue cayendo peones! ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Ah! ¡Sí! ¡Si no cae el alfil! ¡Está en las últimas! ¡Esteven Conkey! ¡Cayó un peón! No sé, no hablo con la marica Tenés que trancar ahí ¡Hombre! ¿Trancar? ¿Pensás seguir esto? Mirá que estás muerto ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos a dar un toque acá! ¡Se va comiendo! ¡Come! ¡Se va! ¡Dale tu toque! ¡Se va! ¡Se acaba amigos! ¡Esto se termina! ¡Ya viejo! ¡Si ya! ¡Con pieza de menos! Y en esta posición espantosa ¡Ya se termino! ¡Mirá! ¡Yo no doy mucho por por por! ¡Tenés una que brutal ya! ¡Así nomás! ¡Este es Finconkey! ¡Tengo comida chica! ¡Tenés comida chica! ¡Este de acá! ¡Tenés comida chica! ¡Niño de Dios! ¿Y eso qué? ¿Y eso? ¿Queda tocando la dama? ¿Entra con hack? ¡Qué paz! ¡Hay que comer! ¡Ah! ¡Porque es dama! ¡Te dije que hay comida! ¡Y con doblete acá! ¡Me voy! ¡Doblete! ¡No! ¡Esto hay que comer acá! ¡Mucho burro! ¡Mucho burro! ¡Mucho burro! ¡Ese pincho es un asesino! ¡Bien! ¡Mucho burro! ¡Mucho burro! ¡Mucho burro! ¡Mucho burro! ¡Mucho burro! ¡Empezó la voz a continuo! ¡A continuo! ¡A continuo! ¡A continuo! ¡Estás estreñido! ¿Qué es que estuviste viendo las partidas del escorpión? ¡Estuviste viendo con el escorpión! ¡Sí! ¡Ya vemos! ¡La máquina! ¡Vamos! ¡Y torea con pieza de menos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No querer! ¡No querer! ¡No querer! ¡Bueno, pasar! ¡Para, viejo! ¡Para, viejo! ¡No puedo! ¡Pero si saca el pincho blanco te extingue! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Decí paso! ¡Como en el truco! ¡Qué bárbaro esto! ¡Berman! ¡Polloman! ¡Caseate, viejo! ¡Pollomón! Esta partida es tan horrible, que va a ir para la saga ¡Pollomón! Se termina esto. ¿Ya? ¿ya se termina? da unos toquecitos por la ya se termina hijo estoy tocando todo se acabo todo se acabo todo o te gano la dama, no se, fijate si, no se, si te hace dama por torre eso mate enfermo dama por, dama jaque se viene acá y torre por dama jaque y le como la torre después, cae todo no se que estas viendo vos bueno, hacele a Facundo si te muestro no que no la hace porque es horrible esa mirá lo que encontró Pollan acá ojo, mirá lo que encontró Pollitan no hay nada, mirá que pasa con dama jaque? callo mamá, le da mate mirá lo que encontró Pollan Pollan, no vayas a perder esto no se viejo como acá como acá se siente ganado con eso? si, ya me sentí ganado bueno, fijate que tiene el aire en la casilla es mala? bueno, no hay casilla ahí para hacer dama por alfil y torre oh huir 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 ojo 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 con que miedo vos un pavor hay hay un miedo hay un pavor si viejo de otro planeta y eso que vos? ah pero andale a verte el culo vos silencio maestro mirá lo que hizo como hablan vos? no paran de hablar vos quien dijo algo? se termina amigos esto ni a siga no Pollan eh va y viene con patines la gran pirateada resista Pollan vamos come resista Pollan no 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 mirá 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 la gran pirateada amigo resista Pollan ah tapa tapa y esto? no como que no? mirá que gran partida no parás de hablar maestro no parás se mete barombo que bárbaro ya perdiste dos jugué una sola desacatado perdiste dos desacatado cual? la anterior desacatado ganó Facundo se ríe Facundo fue algo siniestro siniestro esta partida amigo si jugué una sola siniestro